Hola, ¿sabías que cuentas con 9 parques y inspiradores, innovadores e incluyentes que a su vez incorporan internet gratuito? Genial, ¿no? Si te encuentras cerca de los parques de la zona urbana o en la zona rural, puedes acceder a internet siguiendo los siguientes pasos. Primero, ingresa a la configuración de conectividad Wi-Fi de tu dispositivo móvil. Segundo, explora las señales y selecciona la red Pasto Vive Digital. Tercero, el sistema automáticamente te llevará a una página de login o registro. Si aún no tienes una cuenta, selecciona la opción Regístrate Ahora. Accederás a un formulario donde ingresarás datos como Nombres completos, Número de identificación, Número de celular, Nombre de usuario, Contraseña y Correo electrónico. Cuatro, deberás ingresar tu nombre de usuario y contraseña previamente creadas. Quinto, ingresa en tu navegador a parquesi.pastovivedigital.com En esta página encontrarás información sobre soporte técnico, noticias y concursos de cómo expandir la navegación web. Ten en cuenta que inicialmente tu experiencia de navegación es de una hora diaria. Bienvenido y disfruta de tu Parque I. Te invita al Ministerio TIC, Conciencias, Alcalde de Pasto y Parques of Pasto. Te invita al Ministerio TIC, Conciencias, Alcalde de Pasto y Parque I.